¿Qué chido le va a manejar a Arduzo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo que se acaba de ir Arduzo? ¡Pero Dios mío! Tiene un teléfono que se abre por todo el lado y está complicado. Cuando fuimos a San Jorge pasamos por las parejas. Sí. Sí. Y era muy gracioso pasar por las parejas porque cuando recorríamos la ruta eran todos sponsors de Arduzo. Sí, sí. Era todo Arduzo. Arduzo. Ahí está. Uy, qué cara de dormido que tiene. No, qué dormido. A ver, ¿para qué no lo puedo centrar? Ahí está. Ahí está. No, qué dormido, qué dormido. ¿Sos loco? ¿Qué hiciste? ¿Cómo arrancaste el día? Arranqué el día a las ocho y media. Fui a la empresa de mi viejo. Fui hasta el club y después arranqué al mediodía que me llamó justo un sponsor que estoy cerrando. La gente de Dulcor, quienes van a estar acompañándome. Pero bueno, estamos cerrando. Que hay un lugar más que un lugar menos que esto que el otro. Así que bueno, le pedí recién a Bren a quien le mando un fuerte abrazo que se me banca un ratito que estaba en plena negociación. Así que no, quizá lo bajo cansado de tantas cuentas que estoy haciendo. Es todo lo contrario que hablábamos recién con Jonito Bené. Sí. Jonito estaba relajado en un cumpleaños en este momento. Empalmaba con otro cumpleaños, también de otro familiar. Nada que ver con lo tuyo. Recién vos sabés que hablábamos con Fer, acá mientras te reconectabas, y decíamos que cuando vamos a San Jorge y pasamos por las parejas, son todos sponsors tuyos. O sea, mirás, ah, mirá el flaco, esto lo tiene la trompa, esto lo tiene la cola, esto lo tiene la puerta, esto acá, allá. Así que... Es la ciudad de Arruso. Sí, ¿cómo andás, Archie? Sí, tengo tres, cuatro sponsors que son de acá, de mi ciudad, que me acompañan desde hace tiempo, así que feliz de representarlos. Facu, yo te arrancaba la... Y van a seguir acompañándome, así que eso es lo lindo. Eso, exactamente. Y además está bueno que siempre un piloto tenga los mismos empujos año tras año, porque por más que cambie de color y demás... Se identifica. Es lo que hablábamos siempre, tipo, muchas veces identificás al piloto por los sponsors. Exactamente. Y yo creo que Facu es más o menos así. Cuando ves los sponsors, es fácil de reconocer. Te decía, a Jonito decíamos que dábamos la noticia que va a manejar un auto de nueva generación, y yo me tomé un mes de vacaciones, no sé si habrás cambiado de postura o no, pero tu idea era seguir con la Chevy. Seguimos iguales. Sigo con la Chevy. Mauro Medina ha comprado un auto de nueva generación, así que lo van a empezar a armar en los próximos días o semanas, pero vamos a arrancar el año con la Chevy. Yo cuando dije que quería seguir con el auto, con la Chevy, era porque vengo de muchos cambios, de equipos y de marcas, y lo que menos quería era seguir cambiando, pero apoyo la modernización. Soy pro, volví a favor de la modernización, así que, bueno, Mauro ha invertido en un Camaro y, bueno, se va a armar en las próximas semanas, se va a empezar a armar, no sabemos cuándo lo pondremos en pico. Facu. Che, ¿cómo va para centrar esto? Ahí está, eso. Yo estaba esperando que se caiga el teléfono, básicamente. Le estaba diciendo, cosa, te quería decir, che, se está por caer, y yo tipo quería el movimiento de que se caiga el teléfono, pero no. Facu. Porque cuando veo la cámara chiquita, quedo centrado, pero cuando me ponen la otra, la grande... Ahí está, ahí está, ahí está perfecto, acá te centran en controles, así que no te hagas ningún tipo de problema. Bien, bien, Pablo. Facu, decías bien, efectivamente, que tantos cambios de equipo hicieron que hoy te quieras sentir plantado en una base sólida, como para lograr el desarrollo y después pegar el salto. Ahora, intuitivamente, vos, ¿cuándo crees que vas a poder dar ese salto a la nueva generación? ¿O cuándo crees que vas a tener ganas? Porque me imagino que cuando los veas en pista los autos te van a dar un poquito de ganas de subirte. Yo estoy a favor de la modernización del cambio, creo que se habrá cumplido un ciclo con los autos actuales. Estoy a favor. ¿Cuándo vamos a hacer el cambio nosotros? No lo sé. Depende también de una cuestión económica. Desarmar el Chevrolet y armar el Camaro. El tema está en que el desarmar el Chevrolet, el Chevrolet este que estamos corriendo, no es de Mauro Medina, que es el dueño del equipo, sino que es de Pope Bonelli. Entonces, Mauro tiene que invertir al 100% a ser un auto, un Camaro en este caso. Entonces, la realidad está en que dependerá de la plata en el tiempo que se puede armar el Camaro para ponerlo en pista cuanto antes. Así que, bueno, no lo sé. No puedo decirte tal fecha vamos a correr con el Camaro porque esto es una cuestión económica también en la cual hay que invertir todavía una buena parte del total de la unidad que es comprando todos los elementos. No es solamente desarmar la Chevy para armar el Camaro porque no es de Mauro, la Chevy es del Pope Bonelli. Bien. Y contame un poco cómo venís con el tema del incare de este año en el turismo carretera con la Chevy. ¿Estás en contacto con el equipo? ¿Estás yendo para el taller de Mauro? Casualmente estuve el martes en el equipo. La Chevy está en la jaula. La han desarmado completa para hacer revisión de toda la unidad. Volvieron de vacaciones el día 11 de enero. Creo que fue el jueves de la semana pasada. Así que estaban trabajando a full los mecánicos con Martín Fioramonti a la cabeza. Carlitos Contín, que es mi encargado, mi ingeniero de pista. Y estaba Carlitos Cerpero también, a quien viene el taller, que es el nuevo ingeniero que ha incorporado el RUTMED. Así que, bueno, estuve hablando un rato largo. Yo volví justo al viaje de Buenos Aires, de visitar Sponsor y Parana Recifes, casi mitad de camino entre las parejas y Buenos Aires. Y, bueno, lo vi, lo vi muy motivado a todos, con muchas ganas. No estaba la TC Pickup, porque estaba en el Chapista, ya la pusieron sobre ruedas. Así que estaba en el Chapista haciendo detalles finales para después volver al taller y empezar el armado final. Pero, bueno, todos enfocados en poder tener un buen arranque de año. Y el día martes estuve ahí en el taller, así que acompañándolos, tomando unos mates, intercambiando un poco de palabras y de cómo habían pasado las vacaciones. Y hablando un poco al pedo, entre comillas, porque, bueno, estaban con el armado. Así que tomamos unos mates y después me fui a visitar al Flaco Traverso, a quien le debía una visita, a Vero, que es su mujer, y al Flaco. Así que estuve tomando un café ahí en una estación de servicio de Ramallo. ¿Y le regalaste tu auto? Y le regalé mi auto, que me había llegado ese día a la tarde. Lo pasé a buscar por Buenos Aires, que me lo habían mandado. Así que, sí, le regalé. Me sobraba uno y digo, bueno, hasta que lo voy a visitar, le llevo un autito de regalo. Pero no fui a llevarle el auto, sino que tenía una visita para fin de año. Cuando vi que Marco de Dipalma lo vio a saludar, dije, qué lindo para ir a saludarlo al Flaco. Tengo una gran amistad con él, con su señora también. Y, bueno, le escribí en un momento cuando yo estaba cerca de Ramallo. Ellos no estaban, estaban en Buenos Aires. Y, bueno, no se vio, viste, fin de año es como que todos queremos saludarlos, porque parece que se termina el mundo el 31 de diciembre. Y la realidad está en que, bueno, no fue el 31 de diciembre y se dio, no fue antes del 31 de diciembre y se dio en enero el poder visitarlo al Flaco y compartir un lindo momento con él. ¿Y qué hablaste con él? ¿Qué le preguntaste? ¿De qué se charla? ¿Te pregunta de automovilismo? ¿Hablan más de la vida? ¿Te pedís consejos? Siempre le pido consejos o siempre él me da consejos. A veces ni se los pido y él me los da, cómo manejar, qué hacer. Pero en este caso estaba Bula, que era mecánico del Flaco, ¿puede ser? Sí. El de Anécdota, que era el navegante de él en una carrera, no me acuerdo dónde, me dijeron. ¿Con el Torino? Que, claro, que eran 280 kilómetros de todo el camino, 280, y tuvieron un problema. Y iban más o menos a 70 porque tienen que detener la marcha en una arbolada que había por ahí. Y, claro, Don Bula, que estaba acostumbrado a que venían, no sé, una hora o dos horas, 280 kilómetros, y de golpe van a 70. Parecía que estaban frenados. Y se tiró del auto, era de los casines, que se cae, que no sé si la sabían, esa historia. Sí, sí. Yo la había escuchado alguna vez, pero ahora la escuché en vivo. Y, bueno, muchas historias. El Flaco tiene para escribir un libro. Le dije que tenés que hacer un libro. Y me dijo que en algún momento había tenido alguna posibilidad de hacerlo con alguna editorial. No me acuerdo cuál era exactamente. Repar, Estrada, cuál era la que se había puesto en contacto. Y después no prosperó. Pero le digo, con todas las anécdotas que tenés, descala, descala escrito. Porque, aparte, ¿cómo te lo cuenta? O sea, es un gran contador de anécdotas. Entonces, valen doble las anécdotas contadas por el Flaco. Y estuvimos hablando mucho de anécdotas. Así que la pasamos muy lindo. Fue un café de 9 a 10 de la noche. Y yo tenía cena en Rosario después. Así que, bueno, llegué como a las 11, 11 y cuarto. Y pedí disculpas. Pero, bueno, valía la pena poder compartir un lindo momento con el Flaco. Y era estar contraverso. O sea, por lo que nos estás contando, básicamente, vacaciones en casa. O sea, usar la pilota de casa, lo que vimos ahí en las historias. O sea, vacaciones, bien, gracias. Sí, sí, sí. A mí la realidad es que tampoco me gusta parar. Yo creo que de noviembre, los primeros días de noviembre, hasta los últimos días de enero, son meses donde el piloto tiene que estar, o por lo menos yo lo veo así. O yo lo hago de esta manera, a disposición de sus sponsors. Si no lo tenés arreglado, no tenés el año completo. Porque hay sponsors que se toman vacaciones en diciembre. Hay otros que se toman los primeros 15 días de enero. Hay otros los últimos días de enero. Otros en febrero. Y es como que si yo me tomo mis vacaciones y después no combino con el sponsor, no tengo la disponibilidad horaria, a veces te pasa el tren. Entonces, en ese caso, yo trato de cuidar primero el sponsor. Una vez resuelto todo, recién ahí me tomo vacaciones. Y en el mientras tanto, ahora estoy, bueno, finalizando la charla con los sponsors, negociaciones, y entrenando para encarar bien el año. Después, si sobra alguna semanita previo al inicio de la TCE PICAB el 11 de febrero, me tomaré. Pero no es por mí, sino más por mi novia, que es quien no viaja tanto en el año. Ella es farmacéutica, tiene su farmacia acá en las parejas. Y bueno, Gina se merece las vacaciones. Pero en mi caso, lo que menos quiero es seguir viajando cuando llega enero, diciembre. Si no, más bien que quiero tener todo ordenado el año y descansar en casa y estar a disposición de los sponsors. Después, en algún momento, me tomaré vacaciones. Si no es ahora, será en vacaciones de invierno, que quiero ir a esquiar. Así que aprendí a esquiar en el 2023. Aprendí, entre comillas. O sea, aprendí a mantenerme parado. Me caí bastante. Pero me gustaría profundizar este año y poder tener control sobre los de esquí y disfrutar de esa experiencia, que es súper recomendable. ¿Y qué hacemos con Pipino cuando nos vamos de vacaciones? Pipino está acá atrás, acostado. Está rico de salchicha. ¿Qué tenés, el corto de arriba, el puesto? Sí. Qué cosa. Ahí está Pipino. Y ahí está la cucha de Margarita. Margarita, que creo que está en la pieza, que tengo otra cucha allá, y está más fresquito. Así que me parece que Margarita quedó en la pieza, que andaba Gina por allá. Ahora se iba a trabajar a la farmacia a las 4 de la tarde de vuelta. De todos modos son perros chiquitos. Estuve entrenando a la mañana, comí... A la mañana no, a las 11 y media, digamos, cuando llegué acá. Comí y después, bueno, estaba metacharla con el sponsor y esperando poder hablar con ustedes. Y ahora a la tarde me voy para el club que arranca... El club está cruzando la calle. Acá, cruzando la calle. Está el inicio de pretemporada de la Liga Cañadense de Júlio, de lo que es reserva y primera de liga. Así que ahí estaré acompañando al cuerpo técnico y jugadores que hay algunas incorporaciones que no las conozco porque no estoy en la parte de contrataciones. Y bueno, voy a ir a estar acompañándolos en el primer día de pretemporada a partir de las 6 de la tarde. Decía que son perros chiquitos y que los podés llevar a cualquier lado, independientemente. Son un poquito más dóciles. Son un poquito más dóciles. Acá, quienes te hablan, tenemos dos perros... 30 kilos cada uno. Claro, 30 kilos cada uno. Y se cuentan como un ser humano más en el vehículo. Te quería preguntar un poco por TC Pickup. ¿Cómo estás, más allá de que nos contaste que la camioneta entró en Chapelli y demás? ¿Cómo vas a encarar esta nueva etapa en tu carrera deportiva? ¿Cómo te ves? ¿Cuáles son las expectativas que tenés para encarar este 2024 en una categoría completamente nueva para vos? Una decisión difícil del abandonar el TC2000, pero una decisión que estoy contento de haberla tomado. Es un arranque para mí de cero, 100%, porque yo estaba acostumbrado a los autos. Esto es una camioneta de carrera. No tuve la posibilidad de girar en pick-up sobre piso seco, solamente di unas vueltas, pero en lluvia, cuando fue el sponsor day a fin de año de Colcar, en la Autónoma de La Plata. Pero bueno, nada, te juro, diluviaba. Había mucho charco, no podía ir rápido, no se veía mucho. Entonces no tengo una idea con lo que me voy a encontrar. Así que bueno, para mí va a ser todo nuevo. Pero bueno, sé que el equipo ya tiene experiencia sobre la TC Pickup. En el 2023 salieron campeones de la TC Pista Pickup con Helio Craparo. Y bueno, tengo fe que podamos ser competitivos. El hecho de mantenerme dentro del mismo equipo, ya conocer los ingenieros, motoristas, los mecánicos, eso ayuda a que la adaptación sea más fácil. Y en definitiva no deja de ser un auto de carrera. En algún momento me lo dijo Ciavattari, porque año 2003, creo que era, me dice, ¿cómo andaba con la Doge? ¿Qué esto que el otro? Él estaba en el TC2000, yo corría para FIA. Y digo, no, nos está costando, yo estaba en el equipo de Walter Alifraco. Y le digo, bueno, tendría que a lo mejor asesorar, Javier. Le digo, pero bueno, nunca hiciste Doge. Y él me dijo, macho, es un auto de carrera, tiene cuatro ruedas y como que de alguna manera lo hacemos andar. Bueno, me quedo y a veces la uso la frase diciendo, es un auto de carrera y no hay otra que acelerar, frenar, pasar los cambios, doblar y interpretar lo que hace el auto. Así que sé que es un auto con menos carga aerodinámica que un TC, que va más despacio que un TC, porque tiene menos carga aerodinámica, tiene más volumen, pero no es que al ser un auto de carrera, hay que acostumbrarse. Así que tengo fe de que podemos hacer las cosas bien con el Rupert. Teniendo en cuenta que va a ser el segundo año en el TC con el Rupert y va a ser el primero en TC Pickup, y por más que sean autos de carrera, digo, ¿el objetivo para las dos categorías es lo mismo? O en el TC apuntás un poco más alto, teniendo en cuenta que ya estás dentro de la categoría, ya conoces al equipo y dentro de las TC Pickup es también un año donde en las primeras carreras te vas a tener que más o menos aclimatar a lo que es la camioneta. Digo, ¿qué posturas, qué objetivos te planteás, Facu? El objetivo es ser protagonista en el TC, como lo firmamos en las últimas cinco fechas, que lo que fue la Copa de Oro sea nuestra base para de ahí en más poder crecer en cuanto al potencial que podamos tener. Tengo fe de que así va a ser, de hecho hemos incorporado a Carlos Cerpero a la estructura del Rupert, Mauro Medina ha tomado la decisión y una decisión creo que súper acertada para acompañar a Guise Cruzetti en la dirección técnica del equipo. Así que en ese aspecto creo que estamos mejor, el equipo se ha reforzado y eso es súper importante y creo que lo vamos a plasmar con buenos resultados en cada uno de los fines de semana de la categoría. Así que el objetivo es el de protagonismo puro. ¿Cómo? Perdóname, Facu, que te interrumpí. Ayúdame si me equivoco, ya trabajaste con Carlitos Cerpero en el TC2000, ¿no? En el Super TC2000 con el equipo Peugeot, ¿puede ser? Sí, año 2012. Exacto. Pero la realidad es que no tan directo porque él era el ingeniero de pista del Bebu Chirolami, yo estaba con Leo Pane, pero bueno, sí, ya tenemos un acercamiento y está bueno ya que nos conozcamos de otra época y desde hace mucho tiempo. Y lo positivo también es que en diciembre fuimos a probar con el Chorolet a La Plata y Carlos Cerpero nos estuvo acompañando y empezando a entender cómo manejo. Porque si bien todos los pilotos quizás hacemos al mismo tiempo, dos décimas más, dos décimas menos, más rápido y más lento, todos tenemos alguna manía, alguna... Particularidad, vicio. Algún vicio, alguna virtud o defecto en el manejo. Entonces el ingeniero tiene que entender para poder tomar buenas decisiones y ya el hecho de haber ido a probar y empezar a entender cómo manejo, hemos ganado tiempo. Así que tengo muy buenas expectativas de lo que podamos hacer en el 2024. Y en lo que respecta a la TC PICAP, bueno, veremos. Veremos con qué me encuentro, pero yo creo que tenemos potencial en función de que el equipo ya tiene experiencia en la categoría. No a la TC. Ah, sí, lo hizo con Boero en el 2022. Así que bueno, será cuestión de acostumbrarme rápido y ser protagonista. Tengo fe de que en el TC podamos ser protagonistas del inicio, que los cañones están puestos ahí. Y en la PICAP, rápida estación y de vuelta, tener protagonismo en el corto plazo. ¿Sabés qué? No sé si fue Cerpero el que me dijo que Arduzzo era muy violento con el freno. Creo que fue él. Una vez que fui al taller de las Toscas y estábamos hablando, me estaban explicando más parte técnica del auto, y no me acuerdo bien qué era lo que estábamos hablando, de que esto se podía trabajar según la violencia, por eso es una manera, de que tenía el piloto con el freno. Y me dice esto está así de esta manera porque le des maneja de esta manera. Si estuviese con Arduzzo tendría que cambiarlo porque Arduzzo con el pedal de freno tiene un temita. ¿Puede ser algo así? Sí, 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 es así. Pero ahí lo volví loco bastante a Bruno Santoro. Y ya hemos encontrado el equilibrio para controlar la presión que hago en el pedal de freno, con el pie izquierdo. De hecho, mis gemelos, el gemelo izquierdo, mide dos centímetros más que el gemelo derecho. Es increíble, pero algún día te lo muestro en vivo. Todo eso es por el freno. No sé en qué momento, Fer, no sé en qué momento empecé a necesitar de un freno especial. En algún momento de mi carrera deportiva, pero no sé en qué año exacto o en qué momento fue ese cambio tan rotundo que tuve. Yo antes me subía y funcionaba en cualquier auto, o sea, no nos pasaba nada. Y hoy en día no puedo. O sea, yo me subo al auto de mi compañero de equipo y soy lento porque yo necesito de algo distinto. Y el que me interpreta es Bruno Santoro y el que trabaja en eso es Bruno. Y bueno, ya hemos encontrado, en el TC2000 lo hemos encontrado, en el TC lo hemos encontrado. Cuando fui al TN lo habíamos resuelto. Pero bueno, esa es una virtud o un defecto mío que hace que requiera de un freno especial o de una bomba de freno especial o de una pastilla distinta o de un disco que sea diferente a lo que usan habitualmente mis rivales. Entonces, no quiere decir que sea ni mejor ni peor, pero en algún momento yo empecé a hacer más presión sobre el pedal de freno y eso me llevó a que necesito de un balance, de un conjunto en los frenos diferente al resto. ¿Sos de llevar el pie arriba del freno o sos de descansar el pie y darle con violencia al freno ahí? Yo, es como que, depende la curva, ¿no? Pero habitualmente lo que hago es por ahí, lo aprieto un poquito pero después tengo mucha presión. No voy de 0 a 100. Tengo un poquito y tengo mucha presión. Quizá el pico de presión que genero es muy alto y uno lo ve en la adquisición de datos como que sube y después empieza a bajar la presión. Pero ese pico máximo de presión, quizás ese pico es más alto que el de mis rivales. A veces al pedo, pero bueno, como me acostumbré a eso, tuvimos que, ya te digo, con bomba de freno o con pastillas o con disco o con posición de pedal, generar que ese pico extra nos genere ubicación a la hora de la frenada misma, entonces lo que hacemos es contrarrestar esa presión máxima que yo le doy, que a veces no es necesaria. Entonces, con todos estos elementos que te nombré, generamos que esa presión baje un poquito para no generar saturación en lo que es el sistema de freno. Después, en cuanto al consumo de pastillas y de disco, es normal. No es que tengo más consumo que el resto. Pero sí es como que esa agresividad que tengo en la presión inicial de freno, a veces no es tan necesaria y tenemos que llevarla un poquito para abajo con cambios en los elementos de todo el sistema de freno. La mía es la última en la que te quiero hacer, mi pregunta, y es este trabajo que haces con Bruno Santoro, ¿es fácil trasladarlo en distintos autos de carrera? ¿Ya una vez que tenés más o menos el esquema? Es que Bruno ya me conoce y hace el 2012 que intercambiamos, 2011, la primera prueba de frenos con Bruno fue en San Jorge, que está acá a 100 kilómetros, en el auto de turismo nacional, yo corría para Citroën en ese momento. Con el C4, ¿no? Sí, claro, con el C4. Sí. Y cuando, lo que pasaba es que cuando el auto tiene menos carga aerodinámica, es como que yo generaba mayor saturación en el freno, lógico. O sea, cuando vos tenés carga, te ayuda un poco a frenar la carga, y el hacer una presión extra de freno, es como que la carga te atenúa la cagada. En el auto de turismo nacional tenés que ser más suave a la hora de frenar, tenés que frenar más como el auto de calle, porque si no bloqueás las gomas, porque la carga no te ayuda. Entonces, ahí empezamos a trabajar con Bruno, y ahí Bruno entendió como que por ahí yo era especial y que estaba bueno trabajar conmigo, quizás, y empezó a él también a aplicar variantes y a aplicar toda su capacidad y su experiencia en autos, y lo pudimos resolver. De hecho, hemos ganado carreras en TN ese año, y después, a partir de ahí, empecé a trabajar con Bruno, pero qué sé yo, en el T7000 me subía a cualquier auto, corría para Toyota, para Toyota, para Toyota, y no tenía, no es que tenía un pedal especial. Pero hubo un momento, que no sé exactamente cuándo, debe haber sido 2014, 15, 16, pues ahí, que yo empecé a necesitar un pedal especial. No sé si cada vez generaba confianza y cada vez le daba más presión al freno, y bueno, ahí Bruno me enseñó un montón del sistema de freno, lo que hace y lo que no hace, y ni hablar que siempre consensuándolo con Bruno, ¿no? Pero ahí uno empieza a interpretar qué es lo que hace el sistema de freno, y yo soy de esa frase que a veces escuchamos en las carreras de T7, cuando está la publicidad de Bruno, que dice que frenando se ganan carreras. Sí, señor. O sea, yo creo que es más difícil frenar bien que acelerar bien. O sea, acelerar es como que todo aceleramos. Pero en el freno me parece que es algo que no se tenía tan en cuenta antes quizás, y en el último, no sé, 10 años o 15, se habla mucho de lo que es freno. Y bueno, me parece que si yo tengo que marcar una virtud, niña, es cuando el freno me da confianza, yo ahí puedo tener un club. Si el freno no me da confianza, al contrario, yo voy para atrás. Entonces siempre Bruno generamos una amistad, una relación familiar, que gracias a Bruno yo puedo hoy decir que soy un mejor piloto. Entonces, sin lugar a dudas que para mí fue especial speed y vuelta con Bruno desde el año 2011 a la fecha, que me ha llevado a crecer como piloto y a interpretar mejor el audio. Bueno, Facu, ya también para dejarte un poco tranquilo y seguir con tus quehaceres allí en las parejas. Che, ¿estás metiendo serie? La última, porque te iba ahí tuiteando mucho con El Hijo Creer y un poquito relajado viendo fútbol, pero ¿venís ahí con alguna serie o estás tranquilo? Sí, miré serie, pero no me acuerdo de los nombres, che. ¿La Casa de Papel la viste? Sí, la vi. La Casa de Papel la vi. La de Berlín. No voy a meter a escuchar y si vienen, a lo mejor me tiré un dato de los nombres. Pero vi La Sociedad de la Nieve, la película. La estaba viendo ayer. Es terrible. Y yo tuve la posibilidad, vos sabés, de comer con Nando Parrado en una entrega de premio de un campeonato que ganamos de Super TCO 1000 con Renault y estaba en la mesa. Y la verdad, yo estaba ahí con amigos uruguayos, me lo presentaron. La realidad es que en ese momento no tomé la dimensión. Sí, sabía del accidente y todo, pero no tomé la dimensión de lo que vivieron. Lo que es la película es impresionante. Y el día sábado estábamos con mi novia, como que no teníamos ganas de hacer nada y nos pusimos a mirar el hijo creer el sábado de la noche. Y me emocioné de vuelta viendo todo eso, lo del mundial. Y entonces empecé a tuitear. Y lo empecé a tuitear para que me quede el registro de más o menos como que rápidamente lo que pasó. Y que me quede en algún lado. Entonces lo puse medio como que tomando apuntes en un tuit atrás del otro. Y bueno, algunos se engancharan y me escribían. Fui un poquito molesto el sábado de la noche con el Twitter. Pero bueno, estuve con eso. Y después la serie, la verdad, miré dos. A mí me gustan las series cortas. No me gusta que sean largas porque... Nada. Me gusta como que termine. Ah, una que vi, Engaños. Engaños, me gustó. Ocho capítulos. La semana pasada creo que fue. Mirala. No la van a entender hasta el capítulo 6. Después, 7 y 8, ahí entendés todo. Pero... Pero es medio como que rebujada. Acá Brenda Pérez dice vivir sin permiso. Te recomienda ella. Vivir sin permiso. Sí, la vi hace como un año o dos. Ah, bueno. Sí, hermoso. Hermosa. Entre vías está viendo ella ahora también. Yo vi la de Brown y nada. A mí me pasa algo que si no es de automovilismo no me engancho. Soy un... Ah, sí. Mirá. Estuve viendo la de Brown. Pero bueno, nada. Cada tanto sí tengo un... La última que vi, ¿cuál fue la del encargado? Pasa que con un bebé de 5 meses no podés ver mucho. Ese es el problema. Encargado la vi. También la vi hace poco. Pero hay una que vi, que no me acuerdo el nombre ahora, que estaba muy buena. Yo tengo poca memoria para esas cosas. Como que una vez que lo vi, di la vuelta a la página y me fui. Pero bueno, en series largas, la que a mí me gustó fue la de Pablo Escobar. Me gustó mucho esa serie. Pero hace mucho tiempo, que la vi debe de hacer como 5 años. Pero bueno, la realidad es que no soy un loco por las series, sino que es un punto de encuentro con mi novia para, no sé, a la noche terminamos de comer y miremos una serie y nos vamos a dormir. Porque si no, ella está en la tuya, yo estoy en la mía y por ahí es como que no te cruzas. Sí. Así que bueno, es el punto de encuentro para mirar algo. Y después mire hace poco, mientras hago bicicleta a veces, algo de Checo Pérez, que había como una miniserie, un par de capítulos, pero no, no me gustó. Voy a buscar esta de Brown, que vos me decís. Está, sí. Es el campeonato 2009, ¿no? Sí, exactamente. Es el campeonato 2009 de Fórmula 1. Es fantástica, es buenísima. La Bú, pero no la puse, así que la voy a mirar. Gracias. Espera, ya de paso se aprovecha las recomendaciones. Después hablamos por privada y te tiro alguna otra más que haya visto. Esto es el automovilismo en enero, ¿no? El automovilismo en enero. Que vemos series de automovilismo. Y ahí pensé a Bren que tiraba por atrás, tiraba a Bren por atrás algunos datos, así que Bren después pasame algunos títulos. Sí, Bren ve series, muchas series. Facu, gracias, abrazo grande. ¿Y en enero que están aburridos sin automovilismo? No, no, yo no estoy aburrido, al contrario. No, no. A mí me gusta aprovechar esto, de charlar con ustedes, a ver si estás viendo series, tipo, estás con el club, se viene el mega sorteo del club. Esas cosas tan buenas charlar en este momento. Es como tomar un relax. Está bueno. Ayer a la noche presentamos el Bingo Mega Sorteo, edición número 26, que se va a sortear en febrero de 2025. Así que, si quieren, pueden comprar uno cada uno. O no, o vamos a la otra cosa. O sea, pueden comprar uno de este año, que se va a sortear en febrero del... Ahora, el día de febrero se sortea. Por 28 mil pesos, después ganan un departamento en Rosario, en Córdoba, un auto. A la mierda. Así que pensá, te la dejo, te la tiré ahí. Ponés Bingo Mega Sorteo en Instagram. Sí, 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 tengo. Y ahí te vas a llevar a la página. Teléfono, te llaman, compras por 28 mil pesos. Y a lo mejor te ganan un departamento. ¿Quién te dice? Sé que es mucha plata, pero bueno. No, departamento en Rosario estoy. Juega en un departamento. Y colaboras con un club. Aguante, esportivo. Lo compras de media. Lo compras de media. Es tipo, es rápido para vender, es rápido. ¿Sabés? Estamos en dos momentos de nuestra vida completamente opuestos. ¿Vos sabés lo que podés compartir un departamento? O sea, si nos llevamos a duras penas bien compartiendo una habitación en un día de carrera. No me maté. No, no, no. Nos llevamos muy bien. No, es un gran compañero, es un gran compañero, un gran amigo. Pero estamos en un momento completamente opuesto de nuestra vida. Vos imagínate lo que es el compartir. Que me caga a las 4 de la mañana y yo de acá. ¿Viste? No, imposible, imposible. O sea, voy a hablar con... No, pero lo compras de venta. ¿Cómo? Eso se vende. No, bueno, sí. Uno te lo compra. Pasa que uno quiere tener algo propio también, eso es lo que pasa. Y hace negocio todo el tiempo, Rufa. Después lo hablamos. Mira los años. No, bueno. No, pero lo alquilamos. Lo alquilamos. De marzo a diciembre. Alguien que esté estudiando y después en temporada alta y en enero lo vamos nosotros. Van al río. Vamos al río. Algún partidito que no consigas entrada ahí con tus amigos de Ñul. Escuchá. Bingo mega sorteo. Bingo mega sorteo. Listo, perfecto. Después vamos a entrar. Vamos a entrar. A lo mejor alguno que está escuchando. A lo mejor alguno que está escuchando. Anda Walter por acá. Anda Walter interesado. No tiene ni que estar presente en el sorteo. Va a haber 20.000 personas. Pero no tiene que estar presente. Yo de última te mando un mensaje a vos y me decís cómo salió. Dale. Ahí está. Te van a llamar en dos segundos. Va a buscar el departamento allá. Oroño. Escuchá. Yo no voy a estar. Yo le estoy corriendo en la TC Pickup en La Plata. El 10 y 11 de febrero. Así que no voy a estar. Pero te van a llamar. Quédate tranquilo. Nada. Facu, saludos a la familia. Gracias, Facu. Saludos a Hugo, a la familia. ¿Ustedes ya se tomaron vacaciones? Sí. Sí. Mirá este color. Pues se nota tanto. ¿Le hacés un brito plano a este muchacho? Mirá el color. Sí, sí. Mirá lo blanco, lo mío. Mirá a este muchacho. Argentina igual. Es todo argentino, todo argentino. Pero buenas vacaciones. Está muy bien, muy bien. Muy bien. Se las merece. El año es largo. Facu, gracias. Gracias, Facu. Gracias. 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 Gracias.